¡Gracias por ver el video! 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 también la misma que Mario tiene la duda ¿Qué duda? Tenemos una duda Ibamos tomando por dos y ya cuando dijeron 9 a 9 de repente ¿Dónde está el 8? Lo cortó cuando le pegó la mano a Hilo y rebotó Ah, no, no valía ese Es que ese no era porque era mano de Hilo Ah, ese no valió Sí, el 8 no pagó Vamos a revisar el teléfono Vamos a revisar el teléfono Silencio, por favor que son importantes Acabamos de encontrar algo Silencio 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 No me dijeron que era mano Cuando estaba acá Pero no me dijo que no había sido bolo Era falta La culpa delas es que dijeron A la pula de dos ¡Para, la danno! ¡No! ¡No! ¡Se calle! ¡Entonces tenemos un canal! ¡Se calle! ¡Sí! ¡Celsi! ¡Celsi! ¡Se calle! ¡No! ¡Dámese palo! No, yo había visto que iban como siete a no sé cuantos y de la nada. ¡Necesitamos al capitán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, el capitán, el capitán! ¡No, le paga yo! ¡A dónde? ¡No, si le pega al árbitro! ¡Ajá! 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 ¡Ay, no! ¡Ah, pues ya! ¡Ah, pues ya! ¡Yo que lo voy! Es que, mirá, bueno, sale la historia. Él iba a comer y lo despreciaron. Se despreciaron y se cambió de equipo. ¡Tenemos un ganador! ¡Tenemos un ganador! No le dijeron que no era gol, que no valía como esto. ¡Ah, eso fue con todo! ¡Ajá! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, keepingos! ¡Fuera! 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 Ya se agarraba la línea. No, me esta pegando la vuelta. ¡Fuera! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.